Hola, ya está grabando Ya abajo al de Dios Muy chulo Espera, no te muevas Muy guapo, eh Ya puedes salir si quieres Está negro, sigue grabando Sí Hola, te sigue Está fría Está fría, te confones No te veo nada No te veo nada No te veo nada No te veo nada Este, 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 este Estaba tirado El agua a ti, va No te veo nada Si, traigo el agua a ti, va Si, traigo las dos, va I por su trato Ahora las nenas se van a meter detrás hay un saludo hay un saludo no lo va muy bien amigo no lo va vale vale ya está vale restos de pintura rupestres por fin después de seguir las señales de PR y los hitos llegamos al cartel de la vía ferrata cuerda lagranja lagraja lagraja de duruelo de las sierras es una K4 bueno K2 K4 y K3 tiene tres variantes aquí están las señoritas que no se se van a arreglar ahora y por aquí hemos venido para la ferrata un pasito aquí que puedes reparar al cable al cable vale al cable seguimos para allá el cable hazte oposición al cable y a la grapa ok vale muy bien cambia vale y ahora me voy yo porque los tres aquí no podemos estar aquí no hay grapas hay que ir en oposición al cable y haciendo palanca en el cable y con calma y tranquilidad ahora vienen ellas dos y perfecto muy bien en oposición al cable en oposición las dos manos ahora cap uno muy bien muy bien continúa en oposición las dos manos y ya está vale si si estoy en ello cariño así muy bien muy bien perfecto perfecto muy bien muy bien en oposición muy bien muy bien aquí está el primer puente que hay que subir que cruza todo esto y va para allá hace una temperatura bastante agradable que es fresquito por lo tanto perfecto y aquí está guapísimo bueno está pasando el primer puente hola 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 a que no se mueve tanto ¿eh? a que no se mueve tanto no, no se mueve tanto está bien a ver no está mal no está mal hay que pasándolo nos hemos pasado mucho peores y más bailones esto es más largo ¿eh? sí, por eso es más largo nos hemos pasado peores y más bailones no se mueve esto cambia nada vale, vale no, la verdad que no te preocupes aquí te estira un poco y tienes que cambiar antes de llegar al final mira míralo míralo bien ya, porque ya te queda corto nena ¿pero llegó? sí, sí, sí que llega vale, ahí te tienes que parar y cambiar tienes que cambiar ya ¿vale? un poquito así vale, ya el otro ¿vale? ya estás vale, este es el cual y tú quieras vale, cuando te hagan ya ya, ya, ya ya está inundable es que quiero hacer el puente este que parece el puente Nueva York viene por aquí ahora ya ya resopla eres tontito ¿no? muy bien no se mueve casi nada ¿eh? ¿a que no, nena? sí, pues ya lo que dice Aida hemos tenido de peores por eso te digo por eso te digo que ese no el de la ermida ese sí que se mueve y eso que es un tablero de madera pero son 100 metros muy bien a ver, ¿cuándo cambió? el otro puentecito pequeño ok por aquí ahí había una variante la K2 la del domo que era tramo de fácil y por aquí nos hemos ido a continuar la ferrota ahí hay un puentecito muy pequeño un puentecito pequeño tú eres muy mariquita ¿es que me ponen un gocito? no hay otro ya ya está el puentecito ya está ya, ahí digo estáis fispasando lo peor que llevo estáis fispasando por el tramo pequeño dice que es lo peor que lleva que lleva pues espérate que ahora le coja la risa se te coja risa, cariño bueno, no puedes pasar en exposición no hay más ay, cariño tampoco es tanto, hombre ya, ya tampoco es tanto, chico una travesía sin grapas solo cable hay dos grapitas escasas dos grapitas escasas cálculalo bien, eh y ahora otra vez el cable suéltate ahí en oposición ah, exactamente no hay más ok ok bueno, ya está vale vale, estefi va a cambiar ya va, tira aquí hay que bajar un poco eso ni nada no, bajar un poco, ¿no? sí, hay que bajar una cadena sí es una cadena aquí pequeñita para ir hacia allá ¿vale? no tenemos aquí mucho tiempo que viene este ya, ya es que quiero grabarlo un poco si no, no lo puedo grabar va en la posición muy bien mejor, mejor esta lo está haciendo pero deja de jugar muy bien es lo que he pedido grabar me cago en todo pues ya la grabo a ella grábala a ella no, aquí no podemos estar, cariño vale, pues ya está no he visto un tipo así de ferrata como esta no, nena yo tampoco pasa, pasa pasa, pasa en el cable pasa además, te va a salir un vídeo de puta madre, ¿eh? con unas vistas impresionantes vale tira, tira a la grapa abajo tengo muchas grapas, Pani muchas no, dos bueno, dos suficientes para pasar cómoda muy bien vale tira cuando quieras vale ven para acá porque la foto la fotaca es que te cagas ¡múrame! muy bien vale, perfecto hemos llegado al siguiente escape continuamos por ahí enfrente y vamos a hacer un pequeño tic-tac para ver un traguito de agua la verdad es que la ferrata es muy cambia el sistema porque es solo por cable pero está muy bien entras en posición con la piedra y el cable y se hace perfecto así como a todos aquí están los dos palientes y yo estoy aquí hecho polvo aquí hay un puente colgante como el otro ¿haces tu aspecto, canida? o no puedes a unos 20 metros si, puedes hacerlo si quieres porque no tienes que cambiar en ningún momento ahí, muy bien tranquila claro, el río que pasa por bajo se quedan tres tramos muy bien la estoy grabando este es más cortito este es más cortito este es más cortito y el ferrata 16 metros luego tenemos que cruzar este que son 16 metritos nada más y también el mismo sistema no vas a tener ningún problema no, nada, nada después de pasar el de vamos a dar infierno ya todo hecho viene por aquí Aida ¿a qué bien? bien, muy bien ¿eh? no hay problema este este nada ahora viene Stefi pero te lo has pasado el de 20 tú, yo pensé que lo habías pasado por bajo vale, luego el paisaje es espectacular está guapo entre la formación de las piedras y los pinos hay de aquí mirando como pasa su hernida es toda una pinada y su hernida pasa, ¿no? ¿el qué? ¿por qué? ¿dónde lo lleva el mal? porque me va pasando por dentro ¿qué viva por aquí? cuando tú me digas a mí les pido yo van a subir muy bien mira, aquí yo te veo aquí ¿vale? mira, mira el gancho tranquila, tranquilo mira, mira, mira una, dos gancho, ya está ya estamos, ¿lo ves? cambia mira, qué mala leche tiene para la compra, ¿no? ya te lo he dicho que tenía que cambiar un poco a Stefi cuando pasa sí cuando monto el vídeo le miro la cara este es el que me gusta a mí, ¿no? no, el que te gusta viene luego no me jodas ¿sí? yo a ver ¿de momento no hay ni...? otro puentecito otro puentecito pequeño que va a sellar muy bien toma, toma toma, toma está súper divertida la ferrota, ¿eh? por ahí resopla a Stefi se le ve el gareto mira, a ver, por ahí viene ¿qué por ahí se te ve el gareto? gareto bueno, desde aquí es muy chulo 1500 puentes 1500 puentes 1501 esa es la parte más vertical de toda la ferrota he cruzado otro puentecito de 16 metros más bueno, por aquí veis ¿cuándo quieras? ¿sí? ya ha terminado bueno, vamos a ver cómo se está la léptica hay una variante bueno, vamos a subir el pene este ¿quieres agua antes de subir? ¿eh? ¿quieres agua antes de subir? yo voy a hacer un rito bueno mira, aquí no hace falta desatarme tú abres, sacas la botella y bebemos están no parando a hablar porque lo único que hacen es hablar pero bueno me imagino que ellas podrán subir el pene ese mejor que yo y desde luego desde aquí las listas son espectaculares espectaculares ya nos queda el último tramo que es el más sencillo y ya está y ahora está subiendo ellas mira pero como una jabata tranquila tranquila ¿no? ¿ya estoy? sí, sí, ya estás ahí tienes otra grapa cambia, cambia, cambia la cambio cuando esté a la trapa muy bien tranquila muy bien muy bien pues ya has pasado lo más difícil la zanata imagino sí, sí mira todo lo digo yo mira ahora cuando entres mira qué vistas vente para acá cuidado que aquí es el visitador mira qué vistas tía, mírala normal pero si ya puedo hacerlo lo que pasa con estas cosas es una jabata mírala, mírala tía, mírala ahí las dos ahí las dos oí esa mano muy bien muy bien ya está arriba ya lo ha hecho cuidado al cambiar, eh si, es que me he tenido que parar bueno ya te resultaste enganchada sí porque he calculado más claro muy bien, ahora a un pequeño descanso mirad bien las piedras que tienes tres ganchos bueno, ok ya los he visto ¿vale? ya los he visto hay tres ganchos bajas y ya tienes otro gancho más para abajo espera más para abajo, eh lo sé, pero no llegaba ahí tendrás la pata larga yo la tengo corta muy bien y ahora tenemos aquí otro puentecito pequeño que no se ha acabado que usted sí creía que se había acabado los puentes bájate descuélgate mira descuélgate aquí hay otro, el otro ¿ves? y ahí tiene la trograpa ok, muy bien ya estamos, nena muy bien y aquí está el otro puente abajo, tienes que vídeo desde aquí, nena que vídeo desde aquí, eh tienes mucho para ponerlo bueno, si es que la piedra encima está agradecida te pides hacia atrás bien oye, ya se que hay que subir para arriba pero está guapo es un estrecho es un estrecho madre de Dios, qué chulada, eh qué pedrusco voy a poner los dos ahí sí, pon los dos ahí no, no, está muy lejos te pides muy lejos si, ponte ahí ponte ahí cógete los dos, eh, nena sí ahí trabo muy bien vale, como estoy haciendo yo vale, vale sube, sube ¿subo, subo? sí te grabe un poco más así, vale cuidado ahí sí ¿es pasado? sí, puedes pasar sí seis metros nada más puedes pasar ya estás ahora vamos para allá sí muy claro es muy claro eso es el estrecho qué simpático, ¿no? hay que hacer un poquito más de brazos y de piernas para las terras, chicas pequeñas chocitas que están subiendo ellas no, no he cambiado puedes venir aquí tenemos brazos sí arriba y abajo tienes otra arriba, ¿la veis? sí vale perfecto cambias perfecto no, está aquí, está aquí ya ya está, amiga, pasa está aquí ya ¿dónde está el dado? ¿dónde está el dado? mira, mira, rodilla uuuh otra grapa ya está subido ya ha subido está picado, ¿eh? muy bien muy bien un poquito queda ya ¿eh? que ya no queda nada ya por eso digo que no quedará muy bien muy bien muy bien dale ya luna, luna no, no me digas luna luna yo tengo que hacer eso ¿qué tienes que hacer eso conmigo? hay un puente ahí de una cadena efectivamente le voy a tragar lo que pueda porque estoy en la posición un poco chunga pasa y ya está bien ya has pasado muy bien tú iguales, tefi el cuerpo está delante ¿esto no corre? corre mal, pero corre tranquila joder no corre luna, así que corre empújalo vale, bien no te pongo no te pongo yo te lo pegaré déjalo ya queda un poquito queda otro puente tranquila tienes una grapa ahí detrás de ti es que estás pasando mal cariño ¿por qué pasa el tema mirando por allá? mira aquí a la piedra por favor así va ya hemos acabado mira dónde está mirando muy pequeñita muy pequeñita 3 metros fin de ferrata fin de ferrata hemos hecho la ferrata ha habido un rescate y la tirolina con un rescate en la tirolina porque y ha hecho la tirolina gratis y dice que era bombero y yo virgen con un rescate U.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.R.